Viene bien a la luz de tu alcance Viene bien a la luz del romance Y vamos mamita a caminar muy bien Acompase tu bicicleta Viene bien jueves por la tarde Viene bien cuando nadie te mira respirar Y vamos mamita a caminar muy bien Al compás de tu bicicleta Ayer yo te fui a buscar El paseo Colón y la Virgen del Pilar Ayer yo te pude destapar de tu tristeza Y vamos mamita a caminar muy bien Acompase tu bicicleta Y vamos mamita a caminar muy bien Al compás de tu bicicleta Al compás de tu bicicleta Y vamos mamita a caminar muy bien